Bienvenidos, gracias por estar aquí en la iglesia esta mañana. Si hoy es su primera vez en persona o en línea, muchas gracias por acompañarnos. Queremos darle un regalo. Vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión, llene el formulario y así recibirá su regalo. Si está presente en el auditorio, vaya a la mesa de bienvenida después del servicio y recibirá ahí su regalo. A continuación tenemos algunas oportunidades para crecer. Niños, ya no tienen que esperar por Cactus Kids Club. Todos los niños de 3 años al sexto grado podrán participar en juegos divertidos, lecciones bíblicas y tiempo con amigos cada semana. Comenzando este miércoles el 7 de septiembre a las 7 p.m. en el South Campus. Este día habrá camisetas de venta por solo 5 dólares. Para más información, pase por la mesa de niños en el lobby. Damas, ¿están listas para ser renovadas y disfrutar del compañerismo este fin de semana? La Conferencia de Damas comienza este viernes. El costo será de 40 dólares. E incluye el almuerzo del sábado y los materiales para la conferencia. Para registrarse visite ivedelancaster.org diagonal wcbc damas o pase por el centro de información. El matrimonio fue diseñado por Dios y es una de las mejores relaciones que podemos tener en esta tierra. Tal vez usted ya tiene muchos años casado o apenas se acaba de casar. El pastor Collins invita a las parejas a su clase para matrimonios Corazones Unidos comenzando el 11 de septiembre durante los grupos de crecimiento. Aquí aprenderá el diseño de Dios para el matrimonio y cómo es que Dios bendecirá su matrimonio. Si usted está interesado en esta clase, pase por las mesas atrás del auditorio para inscribirse. El cupo es limitado. Este año celebraremos el aniversario de la iglesia y tendremos la conferencia de liderazgo en inglés del 18 al 21 de septiembre. Habrá predicaciones poderosas por las noches y sesiones prácticas durante el martes y miércoles por la mañana que le ayudarán en su liderazgo. Si quiere aprovechar los materiales y las comidas, pase por el centro de información para registrarse. El costo será solo de 20 dólares. La renovación espiritual es necesaria en nuestras vidas como cristianos. Y la conferencia de liderazgo espiritual en español, usted podrá ser desafiado a ser un líder ejemplar. La conferencia en español se llevará a cabo del 15 al 18 de enero del 2023. Separe la fecha y mejore como líder. La iglesia está aquí para servirle. Por favor vaya a ibedelancaster.org diagonal conexión para recibir su regalo. Puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando.ibedelancaster.org. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios. Ahí encontrará contenido para animarle, información sobre la iglesia y más. Claro, la página web ibedelancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros hoy y que disfrute el servicio.